No llores corazón, no vale la pena, ya deja de sufrir por su cariño Sabrías bien que ella no era buena, tan solo fuiste un juguete de niño No sufras corazón, no seas cobarde, aguanta el dolor que estás sintiendo Ya sé que duele mucho su ausencia, aguanta corazón sin su presencia Ya sé perfectamente que la quieres y que sin su amor sientes que mueres No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No sufras corazón, no seas cobarde Aguanta el dolor que estás sintiendo, ya sé que duele mucho su ausencia Aguanta corazón sin su presencia, ya sé perfectamente que la quieres Y que sin su amor sientes que mueres No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando No llores corazón, calma tu llanto, que también de dolor estoy llorando Gracias por ver el video